Yo cuando me enteré del descubrimiento de las ondas gravitacionales, lo primero que hice fue hablarle a Miguel de Cuvierre en donde quiera que estuviera en el planeta y para que miramos de alguna manera y mencionar de qué se trataba este descubrimiento. Y una de las cosas maravillosas que se plantean es que, imagínense nada más lo siguiente, descubrir una onda gravitacional es el equivalente a tratar de localizar en una fotografía del tamaño de una galaxia, un objeto menor al tamaño de un balón de fútbol. ¿Cómo detectar lo más sutil? Es realmente una tarea vital y que es un esfuerzo de imaginación maravilloso que la ciencia pudo lograr. Y luego yo decía, pero ¿cómo nos vamos a abrir a esta noción de ondas gravitacionales? Porque aquí lo que estamos hablando es de conceptos inéditos. Y quiero nada más hacer un paréntesis para plantear cómo se arma un concepto. ¿Cómo es que tenemos ideas? Ustedes saben de las neuronas de la empatía, las neuronas espejo. Que uno de alguna manera desarrolla neuronas que nos permiten meternos en la piel de la otra persona y sentir lo que siente el otro. Pero, ¿cómo son las neuronas que crean ideas o que crean conceptos? Y resulta que de una manera muy interesante se descubrieron las neuronas. Se llaman las neuronas de concepto. Las descubrió un neurocientífico que se llama Rodrigo Quianquiroga. Y ahorita van a ver cómo vamos a desembocar en literatura. Rodrigo Quianquiroga es un neurocientífico de la Universidad de Leicester en Inglaterra. Y él estaba haciendo unos estudios con una paciente midiendo la actividad cerebral. Y cada vez que le mostraba a esa paciente una fotografía de Jennifer Aniston, la gran actriz que aparece en la serie Friends de televisión, se le encendía la neurona. Y era exactamente la misma neurona. Y le ponían una fotografía y siempre era la misma neurona. Y entonces, como que era, de alguna manera el cerebro estaba entendiendo, este es el concepto Jennifer Aniston. Que es, de alguna manera, lo que pasa cuando de repente no hemos visto a una persona hace cinco años, pero tenemos el concepto de quién es, la idea de quién es. Y aunque esté de otro traje y aunque esté ya con el semblante un poquito distinto, decimos, este es el concepto, esta es la idea de esta persona, responde a este concepto porque mi cerebro ya lo codificó.